Un programa de patrón es un programa de biología molecular, fundamentalmente lo que utilizamos bastante a diario en el hospital para el seguimiento de pacientes y varios otros centros de trasplante. Bueno, vamos a empezar primero con el doctor de la fuente que todo el mundo ya lo conoce, no hace falta presentarlo y un tema que es, naturalmente, que el Chagas es tan grande, así que vamos a escuchar atentamente. Buen día, nuevamente muchas gracias. La verdad que cuando planteamos un tema me planteé que presentarlo, hablar de Chagas, espero todos conocemos que es Chagas, así que quería contar un poco la historia de la reactivación de Chagas vivida desde nuestro centro, quizás, lo que hemos ido aprendiendo y lo que hemos ido cargando. Todos conocen que hay una enfermedad altamente prevalente donde prevalece el doctor de los trasnadas, sobre todo América Central y América Latina. Según los reportes, un reporte muy reciente, Argentina y Bolivia, Ecuador, tienen alta prevalencia de Chagas, mayor que otros países, tiene mucho que ver lo recordado, pero claramente somos una zona endémica para Chagas. Y hace unos cuantos años, año 2005, empezamos, en realidad a partir del 2000, ya tenemos los datos, empezamos a detectar nosotros casos de reactivación de Chagas en pacientes con celulidad positiva, cosas que no habíamos tenido hasta esa fecha. Entonces, en ese momento, año 2005, nos planteamos hacer una revisión, una parte retrospectiva y una parte de estudio prospectivo de la enfermedad de Chagas. En ese caso, bueno, dado que la enfermedad de Chagas inicial entra en latencia gracias a la actividad del sistema inmune, que se propuesta inmune celular, controla la enfermedad y frena la replicación, y es que la enfermedad de cualquier paciente que adquiere Chagas queda en un estado de latencia, simil tuberculosis, como uno podría imaginar, y por supuesto, esa circunstancia de hipnosupresión posterior al trasplante, posibilita esta reactivación. Nosotros empezamos a detectar cosas que no teníamos, hasta el año 2000 no había habido ningún caso de reactivación en el programa. Y cuando hicimos la búsqueda, buscamos hacia atrás a todos los pacientes trasplantados, con los cuales teníamos registro, de alguna enfermedad que podría haber sido Chagas, y que no lo fuera detectado por la clínica habitual de paniculitis, encefalitis. No encontramos ningún caso que cerrara el Ecuador, así que no podemos tener la certeza absoluta de que hubo alguno, pero claramente no parece haber habido casos de reactivación de Chagas, porque no teníamos reporte de ningún paciente con un cuadro infeccioso que no hubiera tenido diagnóstico tratamiento ecopático. Entonces, al que comenzamos, vimos queda de los datos, un trabajo que el doctor C. Espira le ha llevado adelante con la lista de espera, en este momento, teníamos una prevalencia de cirugía para Chagas en los pacientes, en lista de espera de alrededor del 13,3%. Iniciamos el estudio buscando desde el año 81 hasta el año 2005, y luego a partir del 2005, cuando hicimos el estudio, cuando decidimos comenzar, hicimos una fase prospectiva hasta el año 2010, de todos los pacientes tratados con cirugía positiva. Recontramos datos demográficos, la cirugía, la indicación de los expresores, la evolución del post-transplante, las complicaciones, los diagnósticos, el tratamiento de esas complicaciones, sobre todo pensando en el rechazo de una u otra. Para el año 2005, ya teníamos, habíamos hecho varios diagnósticos de Chagas de biología molecular, y la doctora Alvareno ya había publicado, junto con su grupo y la gente de cardiología, los resultados de la biología molecular, la PCR, la elección por PCR de Chagas, en sangre y en tejidos, en el hospital. Y mostraba claramente que, estos tratados cardíacos, que la PCR era mucho más sensible y se detectaba, se posibilizaba mucho antes que lo que es el estróbulo ocultivo. Para el diagnóstico de Chagas. Este hallazgo, que ellos habían publicado, desde el año 2004, y que a nuestra gente le ha confirmado, mostrando que la PCR permite, se positiviza, y permite entonces, detectar la parasitemia mucho antes que lo que la agota gruesa puede detectarlo, y que aparezca la enfermedad clínica. Y entonces, para esta fase prospectiva, nosotros decidimos, poner en marcha una estrategia pre-activa, para decir de alguna forma, como se puede hacer que se aconsegue, que es pesquizar a los pacientes con serología positiva, mensualmente con PCR para la Chagas, y si la PCR para la Chagas se positiviza, tratar al paciente, aunque no tiene enfermedad clínica, tratando la posibilización molecular, con la idea de evitar la enfermedad clínica, la previsión de la enfermedad clínica por Chagas. Entonces, hicimos esta fase prospectiva, y en caso de que la PCR se hacía mensualmente, fuera positiva, decidió mensualmente, porque, según los datos que tenía la doctora, y con los datos publicados, la PCR se posibiliza entre 30 y 50 días antes que la previsión de la enfermedad clínica, entonces, era una ventana suficiente para poder detectar los enfermos antes de que aparezcan las clasificaciones de la enfermedad. Definimos la enfermedad por bien compatible, el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico y el diagnóstico de los tejidos, el diagnóstico de los datos, etc. En total, de 2.285 pacientes en ese momento, que pudimos detectar, hemos detectado 66 pacientes que tenían serología positiva en el receptor, veintiuno, ya ha sido trasplantado en los antiguos, y tuvimos reactivación clínica en once pacientes, y reactivación subclínica en tres pacientes. reactivación subclínica, esta es la parte de la serie, prospectiva, donde detectamos los pacientes con biología molecular y los tratamos antes de que aparezcan la enfermedad clínica. ¿Qué salió en su presión? Fíjense, que de una mala seque en Poena, porque tus pacientes, son series de emisión de 81, así que, la mayor parte estaban con células Poena, pero a partir del año 2000, cuando comenzó la reactivación, nosotros comenzamos a utilizar microflorato, y poco después del año 2001, la mayor parte de los pacientes estaban con tacrolimo, así que, este porcentaje de tacrolimo corresponde a la serie a partir del año 2001 aproximadamente. La mayor parte de los pacientes estaban con ASA, por día de la era de Cineco y ASA, y una buena parte, porque son parte del 2000, 2001, cuando hicieron microflorato, están con microflorato. Tuvimos un paciente, un paciente con chalastro plantado con melatase, que ya les voy a contar, porque una particularidad es de la enfermedad de él que difiere de la biología habitual. Es decir, un poco de dos de datos, de los 14 casos de reactivación y 52% de reactivación, lo que difiaría, parecía ser, la posibilidad de rechazo a U, la edad promedio de la que tuvieron reactivación o no reactivación, y el aso de lo que el uso de los pacientes fenólicos fueron las únicas dos elementos que dieron significancia estadística como diferencia. Fíjense en un detalle importante, que en esas series, el uso de inducción era global escaso, y teníamos entre 27 y 35% según fue el grupo del uso de inducción del trasplante, que corresponde a las series más viejas, y la tasa de rechazo a U, no era significativamente distinta, y ya lo rechazó por la cuestión de que los rechazos se tratan con el pulso de esteroides, lo cual puede favorecer la reactivación. ¿no? El rechazo se produjo con una media de 126 días número 182, con una media de 78. ¿Por qué pongo esta diferencia? Porque en realidad, todos los casos se reactivaron dentro de los primeros seis meses, como lo hacen la mayor parte de las enfermedades oportunas, con excepción de un caso, uno de los casos que se reactivó casi un año y medio, un año casi de ocho meses post-traumatés, que es el paciente que estaba con Velatácer. El paciente que estaba con Velatácer hizo una reactivación con Velatácer con Velatácer directamente en casi un año y medio post-traumatés. Por eso es que la media de la vida está claramente separada. La presentación de su momento fue Paniculitis, en nueve casos, se presentó como Artritis, que de nuevo eso fue deseminada en un caso, y se presentó directamente con Velatácer en un caso. Las complicaciones en el curso de la evolución fue Velatácer en dos casos más de los pacientes que se presentaron con uno con Artritis y el otro con el otro de los primeros. La cosa clásica era, el Chadoma con una una placa eritimatosa o la otra presentación con eritimatosa otra presentación donde se presenta este paciente acá no se ve claramente, pero los del cuidado tiene nódulos, nódulos subcutáneos dolorosos, sin excitación subcutánea de superficie. Son las dos formas más típicas de presentación de manifestaciones de partes blandas de la enfermedad. Con histología típica, no se ve bien, pero se ve los macrófagos por aquí, no se ve bien medio costado se ve los macrófagos cargados por los amatigotes en los tejidos. Por supuesto, estos pacientes todos ellos tenían PCR positiva en sangre y PCR positiva en tejido, a excepción de uno, que es el tratamiento de PCR negativo y de positiva en tejido. Y este es un poco de gráfico para entender qué puedo hacer cada lado de esto. Este gráfico tenemos por año, en el año 86 no tenemos ningún paciente con serología en el receptor de reactivación de serología en el receptor positivo de brachadas, a veces tenemos por periodo 86 cada dos años, cada dos años y en el azul tenemos el N esto es N de pacientes receptores con serología positiva brachadas. En amarillo tenemos el N de pacientes que se reactivaron el total el N total y entonces el N exerativo no es reactivado es el total y este es el exerativo. Y en el caso de que cuando empezamos el tratamiento preantivo ya no tuvimos más enfermedad clínica sino que tuvimos reactivaciones moleculares que fueron tratadas sin aparición de investigación clínica. Nuestra enfermedad comenzó en el año 2000 antes de eso no pudimos detectar casos de chagas si a partir del año 2000 y el primero chagas se puede decir una asociación temporal con la introducción del uso del micofenolato. Entonces el uso del micofenolato parecía asociarse temporalmente y estadísticamente a la presión de enfermedad de chagas y el tratamiento preantivo nos invitó a la enfermedad. En ese momento en ese momento la tasa de una asociación la tasa de reactivación ha aumentado el 21% y nosotros si bien hay muchos factores este estudio no puede desarrollar de hecho no lo investigo solo puedo decirlo que la estadística y la asociación temporal pareciera implicar en la asociación del micofenolato. También podemos ver que el tratamiento preantivo como estrategia de manejo es eficaz evita la enfermedad clínica aunque no la reactivación y la enfermedad sol en todos estos pacientes realmente fue cuando empezamos a usarlo teníamos mucho miedo por los reportes de literatura de toxicidad y de verdad es decir que nosotros hemos tenido gente con varianza pariente tratada por dos años al doble de la dosis que dice la tomodosis máxima y no hemos tenido absolutamente ninguna reacción adversa en los tratados. Si hemos tenido más cutáneos un paciente en vista de espera al que tratamos pero no hemos tenido reacciones adversas en los tratados por esto. La asociación temporal que nosotros marcamos también había sido publicada por la gente de Brasil en los tratados cardíacos mostrando que ellos no tenían esto es libre de reactivación y con las atletinas casi no tenían reactivaciones y que en los tratados cardíacos la libre de enfermedad era rápidamente es decir ellos también encontraban esta asociación con el uso del médico federal. En función de esto el año concluido este trabajo que usted recién que lo presentamos en el Congreso Internacional en Vancouver en el año 2010 decidimos a partir del 2011 introducir cambios en el sistema inmunosupresor de los pacientes chalas en nuestro programa. Decidimos a los pacientes con cirugía positiva de la chalas tratarlos con la satioprina de incontinuar el micofenato en función de estos datos intentar usar la satioprina y evaluar los resultados. En verdad el protocolo para estos pacientes chalas incluía el uso de la satioprina y evitar el uso de inducción con agentes de presión con TIMO o ATG y la idea era que los pacientes sensibilizados fueran con gamma globulina y BIC y las satioprina en el mantenimiento. Ya les mostró los resultados desde el año 2012 hasta el año 2015 estos pacientes hubo 21 receptores más tratados con cirugía positiva de la chalas. Lo cierto es que si bien se aplicaba el protocolo fuera de extensión hay un grupo de pacientes casi la mitad que no cumplieron este protocolo por múltiples cuestiones algunos pacientes generalmente sensibilizados en los cuales tuvimos realmente mucha preocupación de rechazo por el cambio de protocolo y un poco también flexibilizando el protocolo en función de que la estrategia creativa nos daba un buen resultado humano. Entonces, en esta segunda fase tuvimos de los 21 pacientes 9 pacientes que no se reactivaron y 12 pacientes se reactivaron. Pero la tasa de reactivación en esta segunda serie fue del 57% más del doble de la reactivación que hemos visto en la primera parte de nuestro estudio en premio con las manos superfentadas. En cambio, la mitad con microfonato la mitad sin microfonato se reactivaron igual y fíjense, en la era más moderna del programa casi todos los pacientes van con forma de inducción les voy a mostrar cómo se reparte pero se veinticinco pero los pacientes van con inducción es decir, todos con microfonato todos con tacrolimus que inicialmente no lo hemos visto pero la introducción de microfonato fue muy salida de tacrolimus y seguramente uno si los datos quizás tengan que ver más que con el uso de un medicamento con el aumento de la inducción global. No hice estadística porque son 9 y 11 debo hacer una estadística para saber si el significativo no tiene mayor sentido pero fíjense de los pacientes con tipo de lobulina de los cuatro los ciudadanos tienen un problema de producción solo un reactivo de la inducción del 55 60% de la inducción de la inducción uno y uno uno reactivo otro no de la inducción tienen la misma proporción que con tipo de lobulina es decir la inducción se reparte y no parece haber visualmente la serie muy pequeña pero no parece haber un impacto importante en función de la gente que yo elija que haya reactivación o no de chance. Esto es la reactivación en función de la antiprolitrática y fíjense en el usuario NASA la mitad se reactiva en el usuario microfonato y poquito más poquito menos que la mitad pero tampoco puede haber una clara diferencia entre el uso de uno u otro en función de la posterior reactivación de la inducción entonces con el gráfico nuevo lo que si podemos mostrar es confirmar que la estrategia que de vuelta tenemos estos son total de serologías positivas que se reactivan un poco más de la mitad entre la nueva parte sería que el uso preventivo y fíjense en azul nosotros con la estrategia preventiva de vigilancia tenemos casi la posibilidad de evitar la enfermedad de Chagas clínica. Acá ven hay un caso un caso en amarillo que está ahí que ese paciente se presentó con un chaloma central y es una falla de estrategia preventiva pero no una falla por protocolo sino una falla de intención a tratar en cuanto a los resultados. Este paciente tenía la cirología para Chagas en la evaluación de trasplante de 6 meses antes del momento del trasplante que era negativa para Chagas. Ingresan trasplante cuando revisan la cirología le piden la nueva pero cargan en la base de datos que era la cirología negativa. En consecuencia este paciente nunca entró al protocolo de seguimiento de vigilancia con PCR y descubrió que viene con un otro convulsión en masa cerebral le pedimos una batería tenía chalas de sangre y nunca había recibido un recibo tratamiento y luego se recuperó de su de su de su de su chalas de sangre de hecho está bien actualmente vivo y sin inconvenientes pero esta falla no es una falla en sí de la idea de poder pesquizar mensualmente sino que claramente no se debe escapar los pacientes con cirugía positiva que se trasplanten para la PX habitual. Entonces yo diría esta segunda fase de reactivación se produjo más o menos como siempre de todo lo que se fue hablando dentro del periodo habitual de los mismos seis meses la analización de carga parasitaria fue aproximadamente al mes el protocolo nuestro es diagnosticamos hoy la carga parasitaria iniciamos el tratamiento con ganidazol al mes siguiente repetimos la carga parasitaria si la carga parasitaria está negatimizada le damos un mes más ganidazol y sorprendemos si sigue siendo positivo al mes le damos repetimos una nueva carga al tercer mes al segundo mes digamos al final del segundo mes para ver si está negativa. Una vez que tenemos la primera carga parasitaria negativa para el chaval le damos un mes de tratamiento y confirmamos si es negativa y se supone el tratamiento. La mayor parte diría salvo un paciente salvo un paciente que no se le utilizó el primer control todos los pacientes con ganidazol se realizan en el primer control alrededor del país tuvimos un paciente que no se le utilizó que fue un paciente que recibió un difurtimox durante casi 40 días por falta de ganidazol ese paciente cuando le hicimos el control de la carga sería siendo positivo con el difurtimox conseguimos ganidazol le damos 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 ganidazol no tuvimos ninguna complicación de tratamiento y la verdad que cuando empezamos con ganidazol nos daba mucha preocupación las meningocepaitis inicialmente recibieron casi años o dos de tratamiento este paciente hizo el chagoma le damos ganidazol en realidad todo se ha realizado a los dos meses pero es difícil saber cuándo sorprender porque tenemos un marcador que nos diga cuándo sorprender como no teníamos toxicidad alguna nosotros le damos ganidazol le damos ganidazol le damos ganidazol es pequeña pero son treinta y pico cuarenta pacientes tratados le damos ganidazol le damos ganidazol parece ser una droga segura al menos en los trasplantes donde las reacciones puntáneas de alergia a los sueños no tenemos capacidad por otro estudio para desarrollar la influencia de cada factor no hemos estudiado la genética del parásito y el serotipo de los parásitos no hemos hecho otro estudio más que la revisión clínica pero claramente el aumento de la respiración para estar más en directa relación con el incremento de la inmunosupresión porque no había un dato de los días que el parásito podría haber cambiado en su epidemiología en el último año así que no parece ser una inmunosupresión especial no parece ser una inmunosupresión especial sino posiblemente el nivel general de inmunosupresión que se ha ido incrementando con el corte del tiempo que está motivando el aumento de las tasas de activación y la reducción de inmunosupresión a los pacientes les discontinuamos si podemos en el nivel ferrativo y el vidasol controla la enfermedad con relativa salud y eficacia entonces como decían no creo que es un medicamento yo estuve en un momento porque la diferencia entre las series cardíacas era muy grande y yo hasta en algún momento planteé con la gente de la universidad que estaba trabajando en esto de buscar si la satiopina no tiene un efecto antiparacitario lo cierto es que con estos datos no parece que hay ningún efecto antiparacitario simplemente la inmunosupresión general la que produce reactivación y esta estrategia de tratamiento preventivo que se pueda ejecutar con seguridad y que podamos tener a todos los pacientes en el programa de pesquisa mensual lo cual no es fácil los pacientes se lo olvidan los motores lo autorizan no solo lo olvidamos entonces hay veces pacientes arteriados lo tienen más espacial de lo que debida pero aún con todas esas salvedades la PCR es lo suficientemente sensible como para detectarlo con la ventana de tiempo necesaria para que no hagan una clínica. en los últimos años en relación al PCR el laboratorio de hidrología molecular puso en marcha ya no la PCR cualitativa para decirnos si la positiva negativa sino una PCR cuantitativa que nos permite cuantificar la carga parasitaria entonces podemos ver cuántos parces tenemos aproximadamente en sangre de bomba y podemos ver la determinación de la carga parasitaria y una herramienta que permite ver un poco estudiar un poco la cinética de la enfermedad que esperamos en un bloque de fondo. Muchísimas gracias. Sí, tengo varias porque compartimos el tema este nosotros este año presentamos en el Congreso Americano Trasplante nuestra comunicación oral nuestra experiencia con Chagas y la verdad que siempre pide algo de ustedes porque es muy superior en cantidad y en calidad de estudio la verdad que y encima no hay mucho publicado en Chagas bien hecho por eso a ellos les interesó realmente ellos tienen un problema y es la migración que tienen de gente que vive en Estados Unidos ¿no? de países endémicos y cómo estudiarlos así que por eso no aceptaron el trabajo de la enfermedad 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 hay un tipo que es el benefit se llama igual que el estudio de la TACET que se hizo en Chagas con tratos implantados pero en Chagas con crónicos que vio o intentó demostrar que el tratamiento de esos pacientes crónicos jóvenes de menor de 50 años y enfermedad de la enfermedad prevenía la incidencia de desocupilaciones crónicas cardíacas eso intentó demostrar entonces nosotros en esos casos los que no están activados pero que tienen cirugía tratamos de que sean evaluados muy de cerca por el cardiólogo pensando además en el tema de Chagas no una razón cardiológica habitual sino seguirlo con el tema de Chagas porque a veces tienen trastornos de conducción preclínicos o subclínicos uno le pone el entabloqueante y ahí se desencadena el manifiesto clínicamente así que bueno ese era un comentario que quería hacer el seguimiento crónico de los pacientes chagásicos y el compromiso cardíaco ¿no? otro tema es la prevalencia nosotros la verdad que nosotros tenemos un 7,5% en realidad la provincia de Buenos Aires es una zona de la mayor electricidad del país pero nosotros como trabajamos en un hospital público tenemos mucha población que viene al cordugano a trabajar de otras áreas del país donde es endémica o del país como Bolivia y Paraguay y porque la del país creo que está entre el 1 y 4% yo ahora pedí en el Buscay que el dato actualizado del país creo que está entre el 2 y 4% la prevalencia en esta esfera general la nuestra es 7,5% que es el doble que es alta puede vivir del 3 y 3% debe ser de las más altas de son datos de la base del estudio de refractantes de año más o menos de 2000 hasta el 2003 2004 quizás los datos de epidemiología de Valencia quizás hoy pueden ser más bajos si no es decir, cuando buscamos se fue a buscar todas las serologías todos los que tenemos registros de donantes con serologías positivas en total detectamos 31 pacientes que han sido donantes positivos, el programa cierran ellos donantes positivos para pacientes del sector negativo, no hablo de donantes positivos del sector negativo con la seriedad una seriedad importante, muchos de los pacientes de la era pre 2000 tienen una sola prueba serológica no tienen dos, tienen una sola y yo diría en este análisis de 30 años incluye pacientes que tienen una sola prueba uno no puede estar seguro que esos pacientes realmente sean donantes positivos lo cierto es que de todos esos pacientes donantes positivos, tuvimos dos casos de transmisión de enfermedad dos casos de transmisión de enfermedad una paciente que en realidad no teníamos el dato del donante y se lo hizo y se lo hizo una cosa muy grave terminó falleciendo de una infección diseminada por chagas y el otro paciente es un paciente mucho más cercano de hace poco que lo detectamos también en realidad la serogía del donante empezó se trató y como dos meses después no lo hubieron puesto en la planta quizá y eso es verdad no lo puso acá porque no es más solo en qué caso sino en el caso de transmisión son los dos casos de transmisión de enfermedad de chagas que hemos tenido nosotros lo demás no es teoría ninguno y creo que eso es lo mucho para la interferencia que nosotros no somos amplios usadores de depresión nifositaria la mayor parte de los datos de la gente que tiene transmisión muy frecuente con alta prevalencia es generalmente infusión la base de datos americana en el trabajo que hay prestado en Montgomery hace unos par de años en mi canción las transmisiones ellos que tenían de trasplante renal eran 13% ellos tienen la posibilidad de transmisión de enfermedad 13% en otro caso creo que es mucho menos que esa son solo dos casos 31 con la salvedad de los donantes pero solo estos dos casos pero nosotros la mayoría de nuestros pacientes de los receptores que tuvieron donante positivo no recibieron tipo de nebulina como somos pocas de nebulina quizá eso sea un factor que a nosotros nos ha dividido la tasa de transmisión nosotros tenemos 13 pacientes donantes positivos para el receptor negativo con una sola clima infección y en general nosotros hacemos firmar consentimiento informado para esa situación y en general y somos objetivos si no presionamos obviamente al paciente para que se trasplante y en general no tenemos rechazo del paciente a llegarse a trasplante por el tema de la cirugía del donante así que y la única la primera infección que tuvimos se trató con tendinazol y no hubo ningún problema y otro último comentario es que se hace con los chagás y con el diálisis es decir que están listas de espera y están estudiándose nosotros nosotros no realmente no lo hacemos un distrut nada más pero no debido a los eventos adversos que hay con el nidazol en diálisis de sí es mucho mayor que el paciente trasplantado no profundizamos mucho el tratamiento ahí porque no realmente no no se nos ocurre hacer PCR en los pacientes que están en diálisis para ver si es positiva y entonces tratarlo previo a la situación de trasplantado además por la reactivación por la inmunosupresión de ese momento no la tiene te cuento que el único paciente que nosotros tuvimos que ver con reacciones adversas al nidazol fue creo que fue el único dos pacientes dos o tres pacientes uno de los dos tres pacientes no más de eso que estaban listas de espera que tenían durante vivo le hubo pedido una PCR pero le hubo un parasintémico y tenía un PCR positivo le debemos un nidazol y hizo un rash cutáneo importante por nidazol así que cosa que no aparece en el post-tragnante por posibilidad de los presos se ven en el pre-tragnante la verdad que ese es un tema yo en su momento lo hablé con los cardiólogos porque los datos previos de la gente de la población que trataba con medias superfinales en la vida crónica en el clima de colorento mostraron que la cirugía revertía más frecuentemente el benefit es un estudio que tiene grandes problemas digamos a cinco años primero la tasa de reinfección no la saben a cinco años la diferencia del nidazol fue 10% de paracitemia por PCR y lo demás no se detectó pero no me imaginaría que no va a encontrar en pocos años diferencias de reinfección pero el benefit les dio una dosis de reinfección como se dio una dosis de reinfección la dosis pica 300 como la dosis y la bajita para un paciente de la bajita decidió en vez de aumentar la dosis prolongar el tiempo de la infracción entonces digo esto no es una dosis acumulada se puede darle una concentración en el medicamento que mate al parásito entonces con tantas falencias que yo yo sí creo de verdad que esto es una diferencia personal yo sí creo que los pacientes chagásicos a la luz de los datos que están de estos datos serían benidiciosos pero lo que pensamos con los cardiólogos de la posibilidad de que todos los pacientes chagásicos que no han recibido el tratamiento lo reciban los datos la evidencia es un poco tratar de interpretar lo que hay sin una oración de claro entonces tampoco están convencidos por eso finalmente no se tratan todos los pacientes chagásicos lista de pena ni en diálisis solo por tener chagas y en la experiencia de los tres a los que sabemos de infracción de la OPCR si nos lo tratamos debe haber sido dos o tres y uno de ellos ya hizo un proceso cutáneo con benidazol pero si en usted los donantes de dispositivos reactores negativos los tratan con benidazol o no pero podemos programar podemos tenemos un programa de chagas positivo delante negativo delante positivo o delante negativo tenemos seis pacientes de incidimiento una sola vez hicimos un tratamiento con benidazol inicialmente y no fue muy mal un rash que nos tocó al paciente así nunca más hicimos que el tratamiento pero nos seguimos con PCR y nunca tuvimos una reactivación grande es un número chiquito de pacientes tenemos creo que seis pacientes más dos pediados en los últimos problemas es lo que es el siguiente y en todo mi emoción es el ángel seguro y me parece que es el ángel seguro la situación en pacientes periódicos la situación en pacientes que son receptores negativos con un donante positivo para chaves no hay mucha literatura ¿cuánto es el tiempo que un paciente periódico hay que controlarlo con PCR post-transplante? yo en parte diría casi sacando de la tasa de los esquemas de los servicios eventuales casi no hay casos reportados de pacientes que se reactiven después de los seis con esa vela hay que tener cuidado porque quizás nosotros no nos está ido pero vamos a tener por ejemplo gente que ha hecho rechazo agudo en el segundo mes se ha reanimado cuarto mes hemos tenido rechazo en cerca de quinto mes y gente sobre todo tiene que ser rechazo así que si yo quisiera ser cuidadoso imaginaría que la pesquisa debe ser mensualmente por seis meses después del último tratamiento antirrechazo del señor paciente entonces si el cuarto mes yo me tengo un centimo por rechazo del tractario al menos se ha ido mensualmente por seis meses parecería ser la ventana esa de un gran salvo que en la tasa nosotros no hemos tenido ni en la literatura que yo sepa no se han reportado casos de reactivación más allá de la ventana habitual de la reactivación de las enfermedades oportunistas lógico porque aquí estamos hablando de casos particulares de niños a veces su respuesta es diferente inmunológicamente abajo más allá de eso la verdad que creo que nadie ha podido dilucidar la perfecta mímica que hace el parásito dentro del organismo y cómo escapa el sistema inmunológico eso es un problema serio y creo que el riesgo es latente más allá de que no se reporten reactivaciones porque cuál es el santuario y cuál es el enmascaramiento dentro del macrófago para no ser visto y que va a reactivar en algún momento en alguna circunstancia nadie lo sabe muy buena muy buena presentación nosotros también tenemos casos que haciende con la cabeza tanto de receptores positivos como de donantes positivos la manera la manera de seguimiento el protocolo es similar que tienen ustedes y no hemos tenido tampoco problemas con la medicación o sea los tratamos los seguimos y no hemos tenido ningún inconveniente en ninguno efectos adversos ni nada y Hugo me robó la otra pregunta que era la de la de los donantes positivos y ahora contestan a mí me gustaría decir una pequeña constelación que bueno este tema nos apasiona en conjunto a muchos y nos seguimos desde hace mucho tiempo y creo que uno de los logros más importantes es que está ver el microfinolato como algo temible a un chagas o no dárselo además sigue apareciendo en guía y demás y yo creo que con el buen seguimiento de los pacientes el médico se puede independizar y seguir dando el microfinolato siempre y cuando tenga este seguimiento muy cercano es mi opinión digamos de lo que uno ve pero creo que hay que desmitificar el uso del microfinolato y uno lo puede usar gracias al médico de la PCR bueno por eso tengo un seguimiento también si no lo tenés es como más difícil es ¿y cómo es el tratamiento? lamentablemente fallo el poso con Azol en Argentina para tratar verso el venido de Azol creo que la única evidencia de tratar a todo el mundo con chagas es mujeres en enfermedad fértil que son cirugía positiva a los que tienen tratamiento y evidencia en Argentina le dan verso lo que no tienen tratamiento y ahí hay mucho menos contagio de la madre al hijo casi no sé creo que no hubo un caso de contagio de la mujer que recibió preventivamente pero yo creo que todavía no hay evidencia para decir tenemos menos insuficiencia cardíaca tenemos menos mortalidad si le damos a todo el mundo con serología positiva la droga es venida a solo lo que sea me parece que eso es lo que todavía no lo hemos discursilado con respecto a la PCR a nosotros por ejemplo nos gustó mucho hay un instituto cerca de la plata que es fatal a Chabel ahí teníamos que mandar para hacer la PCR que era muy complejo logísticamente digamos así que recién habrá un año y medio que la plata o otro centro la va a ir desarrollando el tema del punto de corte del PCR que la verdad que bueno ustedes tienen una experiencia y por eso les quería preguntar nosotros lo que hacemos es ver más la tendencia de las cargas virales que un punto de corte específico para decir bueno para la adopción por eso les quería preguntar si ustedes tienen un punto de corte para el PCR o cómo manejan la digamos el punto técnico cuando nos informa el positivo negativo que se va a poder contar claramente cerca el punto clínico si está positivo lo tratamos la gente tiene PCR carga parasitaria ahora es antirapositivo negativo ahora es carga parasitaria carga parasitaria detectable aunque sea muy baja lo tratamos por ejemplo normal y lo tratamos un mes más un mes después de la última de la primera carga negativa es decir lo monitoreamos mensualmente seguimos contenidos mensualmente al primer mes que venga negativa la carga le damos un mes más le traemos una nueva carga la segunda carga negativa sobre el tratamiento eso es lo que hacemos el tratamiento igual de 100 meses el tratamiento yo arranco con los 60 días casi todos los 60 días porque lo detecto hoy el tratamiento hoy le damos una carga a los 30 días a los 30 días negativa le doy un 30 días más ahora la segunda carga que negativa va en dos meses y sueltenido diría el 99% con venida funciona así al primer mes ya está negativa entonces son dos meses tuvimos un paciente que se divisó hace 90 días fue porque tuvo los primeros dos controles los orifrutivos y no les divisó conseguimos el primer mes de la media sol le utilizó la carga le damos más y cortamos le damos un mes más de la primera carga negativa y confirmamos que si hace negativa la segunda carga eso es lo que hacemos el tratamiento bueno la otra parte técnica de la pregunta es complicado recién ahora después de todo lo que se ha hablado históricamente de CMV Transplante recién se tiene el estándar internacional de Citopegalovirus que es la segunda charla o sea se han tratado de hacer algunos digamos eventos donde tratan de hacer un consenso y tener un nivel de corte de chance no han sido demasiado participativos en convocar los laboratorios de diferentes lugares por lo tanto no hay un consenso nacional por lo menos y creo que se debe trabajar mucho a nivel digamos individual de cada laboratorio y tratar de ser lo más riguroso posible y tratar de tener un límite de detección y digamos y la linealidad de la técnica nosotros estamos próximos a sacar el paper de la descripción técnica de la PCR cuantitativa de chaga veremos de ahí qué pasa pero no creo que vaya a ser tan fácil porque hay muchos laboratorios que lo están haciendo y vamos a tener que trabajar con los mismos primers dirigidos hacia los mismos genes que queremos amplificar cosas que digamos es como remedio de la historia del citomelovirus y han pasado muchísimos años antes de dar el estándar internacional del CDC así que espero que con esto de las migraciones bueno si Trump sigue recibiendo gente de la frontera de abajo probablemente ellos van a seguir teniendo el problema los europeos también lo tienen Madrid es uno de los que más produce el trabajo porque tienen una migración grande de Bolivia y de Perú y tienen muchos casos de embarazadas o sea chagásicos nativos ya de madres embarazadas chagásicas o sea tenemos ayuda internacional eso es un avance así que por lo tanto el tema de las migraciones ha dado como un avance en esto ¿no?